está en mayor conocimiento y tengamos una mayor salud muchas gracias a todos ustedes a ICOJ también y nos veremos pues próximamente en redes urbanizadas por ustedes gracias bien doctora, a ustedes muchísimas gracias en efecto de eso se trata San Marcos tiene la honoría que tiene es precisamente por su docentes luego sus alumnos y sus alumnos que se convierten en docentes eso es la expresión de Víctor Víctor ha sido alumno ahora es profesor decano pero es así como la facultad es así como la universidad se pone en el mundo por buenos profesores, por buenos alumnos buenos profesionales y con mayor razón ahora aprovechando de esta crisis hay que sacarle provecho a la crisis ¿y cómo le sacamos? indudablemente globalizando la educación si globalizamos y podemos utilizar este tipo de oportunidades de tener profesores de cualquier parte del mundo y hacer un certamen desde Lima con gente de San Marcos mostrando que los sanmarquinos queremos a nuestros profesores sanmarquinos y como los profesores los profesores de Valladolid quieren a sus profesores de Valladolid lo que han hecho en Europa nosotros lo hemos hecho acá en Latinoamérica lo que han hecho los profesores y los alumnos que ahora son profesores en Valladolid lo hemos mostrado nosotros acá desde San Marcos los que hemos sido alumnos y somos profesores ahora les rendimos ese homenaje ese reconocimiento a nuestros profesores a nuestros amigos porque San Marcos debe ser eso San Marcos debe ser eso una cuna de gente que piensa y piensa no solamente para el país sino que piensa para el mundo Víctor es comercialista usted doctor Ulises es comercialista y entre comercialistas hay que ponernos a a la disciplina del derecho comercial peruano un derecho comercial global que ya no se particulariza por ser un derecho de Perú y nada más sino que sea un derecho insertado dentro de este derecho global que es el derecho el derecho mercantil estimado Víctor te doy la palabra para el previo preámbulo que seguro has preparado de por clausurado este certamen internacional y previamente también antes de que de por clausurado estoy olvidando acá unas palabras también de Lucero Chiara para porque ha sido una de las organizadoras de este certamen internacional todavía paso a ver este Lucero tus impresiones a ver cámbiale la claro sí bueno primeramente en nombre del instituto de capacitación jurídica un instituto autorizado por el ministerio de educación de Perú quiero agradecer al doctor Leiva por este gran congreso internacional y también a todos los profesores tanto nacionales como internacionales que nos han acompañado en este importante congreso con sus respectivos temas así mismo por último pero no menos importante agradecer a todos nuestros alumnos que nos han acompañado en este congreso ya que sin su asistencia y sin su apoyo nada de esto sería posible entonces muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias Lucero ahora sí querido amigo Víctor señor decano dejamos en uso la palabra para sus consideraciones y finalmente la clausura de este certamen internacional bien quiero expresar mis felicitaciones a la a los a la comisión organizadora y en la persona de su presidente de la comisión doctor José Leyva Saavedra debo precisar de que el evento se ha desarrollado de una forma impecable respetando siempre los tiempos y los espacios que eso denota una muy buena organización felicitar a cada uno de los expositores con temas brillantemente tocados y que han servido de mucho para compartir con toda la audiencia aquellas experiencias aquellos conocimientos que realmente son un avance dentro de la disciplina del derecho mercantil reitero mis felicitaciones a los organizadores y quiero felicitar muy especialmente a los homenajeados de este certamen al profesor Jesús Quijano González y a mi maestro Ulises Montoya Alberti profesor emérito de la facultad de derecho y ciencia política de la universidad nacional mayor de San Marcos de quien tengo el mayor de los aprecios porque me siento su discípulo tanto de pregrado como de posgrado me ha nutrido no solamente en las aulas con sus brillantes clases o esas clases magistrales y también con las obras escritas en materia de derecho mercantil y tengo también el honor de contar con el doctor Ulises Montoya Alberti como miembro que conforma el comité asesor del decanato de la facultad de derecho y ciencia política de San Marcos también quiero hacer referencia a los temas trascendentales en el en el derecho mercantil ha sido un evento muy bien logrado muy importante todos aquellos temas que han sido abordados y de gran interés para el mundo jurídico el tema de la pandemia no ha sido un obstáculo para que se lleve muy bien este evento y vemos de que siempre a través de las adversidades estamos al frente como para poder hacer uso de los medios de la tecnología de la ciencia para poder traspasar las fronteras que realmente se hace a través de estos medios de la virtualidad de modo que ha sido un evento muy muy importante y si me permites José quisiera hacer el anuncio que dentro de el bicentenario de la independencia del Perú tenemos también en mente los cuatrocientos setenta aniversarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en conmemoración a estas dos grandes hechos de la historia nacional y de San Marcos tenemos también en proyecto un congreso internacional de derecho mercantil que debemos deberíamos estar desarrollándolo en el mes de mayo del presente año conmemorando los cuatrocientos setenta años de creación de la universidad y también dentro de las celebraciones del bicentenario de la independencia de modo que ahí tendremos el honor de contar con la gran mayoría de los expositores que se han dado cita en este evento así que tendremos la colaboración de todos ustedes agradezco doctor José Leiva el haberme honrado con abrir o inaugurar este evento académico y también haberme confiado para poder dar la clausura de este evento de modo que queda clausurado este evento teniendo en cuenta el gran éxito que ha tenido gracias por todo muy bien a ver corre aún cuando estamos en una crisis fundamentalmente y queremos recordar a los maestros que han partido maestros peruanos maestros latinoamericanos igualmente maestros europeos a ellos siempre estarán con nosotros en el lindo recuerdo pero ahora con lo que estamos acá queremos cerrar este este certamen ya que lo ha clausurado Víctor con un fuerte aplauso para ti Víctor y para usted doctor Ulises eso es por del cariño san marquino porque lucero su papá eduardo es san marquino si él no está acá igualmente es tu hija y es el calor san marquino el que nos hace que nos sintamos así muy 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 comprometidos con esto y es un lindo un lindo un lindo anuncio el que se tenga que hacer un certamen directamente organizado organizado por la facultad san marcos tv como había indicado debe recobrar ese sitial que tiene en el mundo san marcos es una marca san marcos es una institución san marcos es de nosotros y nosotros hacemos san marcos y hay que hay que jugar hay que jugar limpio hacer play y a darle un salto al mercado internacional pero con grandes profesionales como son el trulises tú víctor y los que caminamos para aprender de estos grandes mantras aquí queda pero este final es el inicio de otro proyecto seguro muchísimas gracias a todos los que han participado a los profesores en europa a los profesores en latinoamérica gracias un gran abrazo desde desde perú desde lima hacia sus respectivos países y seguro que nos veremos pronto con un nuevo proyecto y con un nuevo certamen internacional muchísimas gracias muy buenas tardes gracias víctor gracias doctor ulises gracias stefani gracias lucero igual al hermano de lucero que nos ha colaborado muchísimo en esta en esta linda jornada gracias muy buenas tardes reitero mis felicitaciones a todos ustedes a lucero stefani a ti jose por este magnífico evento un abrazo muchas gracias muchas gracias tu nombre cuál es estamos obviando al ingeniero de servicio ahí el soporte técnico es walter walter nos ha ayudado muchísimo igualmente va mis felicitaciones también para walter muy bien muy bien desarrollado muy bien gracias hasta pronto hasta luego hasta luego doctor ulises un abrazo cuídese mucho hasta luego doctor un abrazo un abrazo